Una meta más cumplida por los jóvenes deportistas de Canotaje, quienes en medio de una pandemia cumplieron con entrenamientos y compromisos académicos de manera no presencial con el objetivo de ganar una oportunidad para la vida. Estuvimos trabajando fuerte con los muchachos, utilizando los medios de comunicación, las redes para poder lograr esta meta, ya que la pandemia nos dificultó todo, pero contentos porque logramos y sorteamos todas las dificultades que se nos presentaron para que este chico lograra su título de bachillerato. Una madre de familia quien fue testigo de este resultado positivo para la vida de su hijo dejó un mensaje de gratitud. Me siento muy feliz, gracias al señor primeramente porque conoció la liga de Canotaje y gracias a Dios el profesor me lo ha apoyado mucho y me siento muy satisfecha de ver a mi hijo ahorita recibiendo este cartón y que Dios nos guarde y ojalá sigan adelante. Precisamente uno de los graduados habló acerca de este nuevo logro y de la experiencia vivida ganando así una oportunidad para seguir cumpliendo con sus sueños. Primero darle gracias a Dios por este logro y a mi mamá que me estuvo apoyando y más que nada a mis entrenadores y pues muy contento con este logro a pesar de todas las dificultades que ha estado este 2020. Son cuatro los nuevos bachilleres entregados a la sociedad. Son cuatro los nuevos bachilleros entregados a la sociedad. Son cuatro los nuevos bachilleros entregados a la sociedad. Gracias.